Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Carlos Torres Piña recalcó que el PRD no metería las manos al fuego Por los exgobernadores Leónel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel En caso de que resulten con responsabilidad por algún delito contra el erario público Yo creo que cada quien es responsable de sus actos En rueda de prensa el dirigente estatal del Sol Azteca Exhortó al gobernador Salvador Jara Guerrero A presentar las pruebas que considere pertinentes por el desfalco al erario público A los funcionarios que él considere de esta administración y de administraciones anteriores Porque se la pasan diciendo y señalando pero nunca presentan ninguna denuncia El secretario estatal del PRD consideró que les preocupa la estancia en la entidad de la gendarmería La preocupación nuestra es que a la gendarmería que ahora está en Michoacán Se suman las seis fuerzas que ya existen Pero además no identificamos que haya avances en materia de seguridad También dio a conocer los resultados del cómputo final de la elección interna Para definir consejeros nacionales estatales y congresistas del PRD Donde se obtuvo un 44.84% de participación Con tienda en la que salió triunfador a la expresión Foro Nuevo Sol Con el 38.75% Para Quasar TV, Fátima Miranda